Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la salud de los colombianos, para nuestra salud pública e incluso como sociedad. El tema de la donación de órganos. ¿Cómo está funcionando? Pero sobre todo, ¿usted lo entiende? ¿Sabe cómo puede acceder a este beneficio? Y nuestra invitada es una luchadora de la vida, una mujer que nos hace sentir muy orgullosos por esa capacidad de lucha, por esa capacidad de guerrear y dar tan buen ejemplo a la sociedad. Adriana Betancourt, bienvenida al Punto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, qué recibimiento tan bonito. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está funcionando hoy? Y quienes están esperando la donación de un órgano, ¿qué deben saber? A ver, en este momento quienes están esperando, como yo, que ya pronto volveré a estar en una lista de espera, la donación de un órgano, debemos saber que, por ejemplo, no se está de número uno en una lista, que no hay un orden, que no depende de qué estrato social eres, por ejemplo. Es casi que una lotería estar en una lista de espera. ¿Una lotería? Sí. Hay personas que demoran poco tiempo en una lista de espera, que corren con la buena suerte de ser compatibles con ese donante que salió de la buena voluntad de una familia que aceptó ser donante. Y que es tan difícil que por eso no es tan fácil como los mitos urbanos que existen lo hacen ver y lo hacen saber y perjudican tanto el tema de donación de órganos en Colombia. Hablemos un poquitico de esos mitos urbanos. Hay mucha gente que dice que es que una vez muera el familiar, se lo van a entregar incompleto. ¿Cuál es la realidad? Sí. Tú que lo conoces, además, que lo has vivido. Ese es uno de los mitos. Mira, yo he estado informándome mucho, he estado hablando con médicos, he estado hablando con algunos hospitales. Y esas personas, ese es uno de los mitos, yo creo que perjudica más al lado del tráfico de órganos. Pero es en particular en que cuando usted dice, sí, voy a donar los órganos de ese ser que ya falleció, de ese ser querido que está falleciendo, que tiene muerte cerebral, que hay que desconectarlo en algún momento, pero tiene órganos vitales todavía que pueden servir para salvar la vida o mejorar la calidad de vida de otra persona. está como ahí, como en el aire, algo que es que se entrega un cuerpo incompleto, que tal vez de pronto se va a ver deformado, que se le van a entregar el cadáver de esa persona en pedazos. Y en todos los hospitales, que no son todos en Colombia, donde se practican los trasplantes de órganos. La ley dice y el protocolo, todo indica que esos pacientes que donan sus córneas, por ejemplo, reciben unas prótesis, o sea, se trata, se trata muy bien, se trata como para entregarlo a su familia en perfecto estado. Prótesis por la, por, en los ojos y las donaciones de córneas o prótesis y si se donan tejido óseo, todo esto, o sea, nunca, si se dona piel es de la parte posterior del cuerpo, o sea, jamás se va a entregar en mal estado un cuerpo a una familia que decide donar los órganos desde ser querido, primero que todo. Otro mito es el tema de tráfico de órganos, en Colombia está prohibido, pues es un delito el tema del tráfico de órganos, no existe como tal, pero además es que es tan difícil ser compatible con un órgano. Si tú quisieras en este momento donarme un riñón tuyo a mí, no, no es tan fácil, ¿sabes? Primero la ley no permite porque la ley permite hasta que sea en primer grado de compatibilidad, me pueden donar mis padres, si no son mayores, 15 años que yo, pues que en mi caso, pues no se podría. Hermanos, de pronto tíos y si acaso primos, creo que la ley permite hasta de padrastro y jastro y viceversa, pero no es tan fácil, la compatibilidad tiene que ser tan exacta, es tan alta, es tan amplio, todo lo que se tiene que, todo lo que tiene que coincidir, que no es tan fácil, ni siquiera si quisieras vendérmelo y yo estar en la necesidad y también tener las posibilidades de comprarlo, sería posible. Entonces, si existiera ese tráfico de órganos o si pudiera comprarse un órgano como en otros países, en países de Asia, por ejemplo, es posible hacerlo con órganos que vienen pares, como el caso de los riñones, podrías tú vender uno si tuvieras la necesidad, hay mucha gente en países de Asia con una cicatriz porque donaron un riñón, por ejemplo, pero aquí no se puede y la compatibilidad es tan alta, tiene que ser tan alta que eso nos dificulta mucho a los que estamos esperando recibir un órgano pronto, por eso se mueren las personas en la lista de espera, por eso hay niños en la lista de espera todavía, que son la prioridad, pero pues si no hay órganos es imposible hacer los trasplantes, por eso hay gente en diálisis, pues hablo como del tratamiento que me toca a mí como paciente renal, que tengo que pasar primero por una diálisis mientras llega esa donación, pero pues otros pacientes que esperan corazones, un hígado, intestino incluso, o algunos otros órganos o tejidos en cada uno de sus tratamientos, claro, no esperarían si fuera posible, ¿no? Adri, ¿por qué tienes la bandera en este momento de la donación de órganos? Mira, yo la he tenido siempre, desde que empezó mi problema hace 10 años, siempre he apoyado la donación de órganos, soy consciente de lo difícil que es tomar esa decisión en un momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido, por ejemplo, que llegan los médicos a preguntarte en ese momento de profundo dolor si quieres donar y la respuesta es no, pero hombre, y seguramente si a mí no me hubiera pasado esto también lo hubiera hecho, ¿cierto? Pero después de que me pasó, después de conocer, pues de vivirlo y de conocer también los casos de otros pacientes, dije, hombre, hay tanta desinformación, la gente cree tantas cosas que no son ciertas respecto al tema de donación de órganos, que valía la pena que alguien se pusiera la camiseta, mi caso es visible y soy también una convencida de que ser una figura pública o tener unas redes sociales muy activas, mucha gente que te siga o bueno, esas posibilidades que tenemos nosotros que trabajamos en medios de comunicación no tiene que ser solamente para mostrar a dónde vamos, qué comemos, qué compramos, qué nos regalan, sino apoyar causas que valgan la pena. En Colombia el tema de donación de órganos está muy mal, las listas de espera siguen ahí, las personas falleciendo siguen ahí, sigue disminuyendo la donación, mucha gente dice todos los días no, no vamos a donar, pero es precisamente por la desinformación y en este preguntarle a todo el mundo, leer, de pronto investigar un poco más sobre el tema me he dado cuenta que hay que educarse, que hay que leer, que hay que estar bien informado y desmitificar sobre todo el tema de donación de órganos porque hace mucho daño, entonces por eso me puse la camiseta, además porque pues nuevamente lo estoy necesitando, cuando recibimos un órgano no sabemos cuánto tiempo va a durar, podemos hacer un rechazo inmediatamente y perderlo, podemos en algunos años perderlo, pocos o muchos, pero está ahí todo el tiempo el peligro latente de hacer un rechazo y de volverlo a necesitar, entonces vale la pena que nos informemos en otros países, este tema está mucho más desarrollado, es algo muy normal, es algo tan sencillo de hacer y es una pregunta a la que mucha más gente responde si, si vamos a donar, entonces vale la pena que nosotros lo hagamos y pues si podía utilizar mi imagen y mis redes sociales y mi cercanía con los colegas y con mis amigos otros influenciadores o otras personas que podrían ayudarme, pues había que hacerlo. ¿Cómo está tu salud hoy? Hoy mi salud está bien delicada realmente, pues me veo bien porque yo trato de levantarme y seguir mi vida como si nada, sabes, como que sé que tengo un problema de salud pero no puedo quedar acostada en la cama lamentándome, nunca lo he hecho con nada que me haya pasado en la vida, en este momento estoy haciendo un rechazo de ese órgano que recibí hace cinco años, mi función renal está en 16% y estoy a pocos días de una nueva cita médica en la que me digan qué vamos a hacer, podría volver a entrar a diálisis, que ya pasé por eso, estuve un año y medio en diálisis, bueno, ahorita pues es una de las posibilidades, podría estar otra vez en lista de espera para recibir un órgano y mientras tanto pues nada, estar con tratamientos, yo pues ahorita no me veo tan hinchada tal vez, pero por la mañana estaba pues bastante congestionada mi cara, mis ojos muy cerrados, lo mismo, pues la parte de mi torso muy hinchada, pues la retención de líquidos, muchas cosas que me pasan, me levanto con dolor de cabeza o todo eso y ahí voy, estoy tomando mis medicamentos todos los días como lo ordenó el médico, pero pues sé que tengo un problema que en cualquier momento la solución puede ser cualquiera de las opciones que acabo de mencionarte. ¿De dónde sacas tanta fuerza? No sé, no sé, no sé, tal vez de, no sé, Dios me la da yo creo, creo que es Dios el que me da la fuerza, Dios y la Virgen, mi mamá, mi familia y pues ahorita la causa, la causa, es que hay mucha gente esperando, mira, a raíz de esto, mis redes sociales se llenan de mensajes todo el tiempo, mi correo electrónico de personas o que tienen el mismo problema que tengo yo o que ya recibieron una donación de un órgano o que llevan muchos años esperando, muchos que me dicen Adri no te dejes caer, no te dejes caer que tú eres la fortaleza de nosotros o mira, por favor no digas que te levantas triste porque mi mamá todo el tiempo está pendiente de tu proceso y te admira y ella dice que si tú puedes ella también, todo eso me da mis fuerzas todos los días para levantarme y seguir adelante y para haber cogido esta bandera y ojalá, ojalá encuentre ayuda de muchas otras personas, pues ustedes ahora están abriendo esta posibilidad de hablarle a la gente, pero ojalá pues sean muchos más los medios de comunicación, ojalá mucha gente replique el mensaje y ojalá muchos digan yo soy donante. Adri, tú sabes que eres la herramienta pues para los que son religiosos en el caso mío, tú sabes que eres la herramienta de Dios para que salves la vida de muchas personas a partir de tu caso. Seguramente, así es, mucha gente me lo ha dicho y yo en parte también lo siento, pues igual soy humana, a veces la fe me falla como a todo el mundo en momentos de dificultades, pero pues vuelvo y me levanto y la fe creo que ha hecho que yo me mantenga como me ven todos y que... Tú no has parado de viajar, ni de salir, ni de nada, ni de trabajar. En ningún momento, ni de trabajar, no, yo amo mi trabajo y amo todas las cosas que hago y vivir y salir, por eso es que no me quedo lamentándome nunca acostada en una cama, o sea, y en parte me molesta un poco a veces cuando mucha gente que no tiene problemas de verdad, se deje caer y se deje deprimir y se deje llevar por cosas que tienen soluciones un poco más rápidas o más simples, pero yo siento que es eso, es la fe, es lo que me mantiene en pie y saber que soy fortaleza para muchos otros, sabes, eso a mí me hace feliz y me da muchas ganas de seguir adelante y seguramente seré un testimonio, seguramente soy una herramienta, seguramente no fue en vano que ya estuviera trabajando en medios de comunicación cuando pasó todo lo que pasó con mi salud y poder llevar este mensaje a tanta gente y poder tal vez servir de bastón a otros y contagiarles pues como energía bonita y ganas de salir adelante, sí, eso tiene que ser Dios que me está usando para algún propósito muy especial. ¿Cuándo es la próxima cita? Pasado mañana. Te deseo toda la suerte del mundo. Ay, gracias. Quiero que sepas que en este canal vamos a estar muy pendientes de tu causa y que queremos acompañar tu causa hasta el final. Qué rico. Todo lo que haya que hacer, porque creo que tú estás salvando muchas vidas y como ciudadano me siento muy orgulloso de ti, a pesar de que nos conocimos hoy, quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti porque nos has dejado una gran lección de fortaleza, de esa mujer que guerrea por su vida y que nos enseña algo que acabas de decir, que no existe problema insalvable. Sí, señor. Adriana, muchas gracias. Te deseo todo lo mejor y gracias por estar con nosotros en El Punto. ¿Quieres dar una frase final para aquellos que están a la espera de un órgano? Ay, que no pierdan la fe, que no pierdan la fe, no se aburran, no se depriman. Yo sé que no es fácil. Yo más que nadie sé que no es fácil, pero lo vamos a lograr. Ojalá yo pueda ser el instrumento para que todos ustedes que están esperando donaciones de órganos, de células, de sangre, de tejidos, cualquiera que sea, pues nos, pues, sí, que sirva de instrumento y que ojalá, ojalá sea para algo muy positivo y para que todos ustedes puedan llegar a lograr ese sueño que tienen en este momento, que es mejorar su calidad de vida, tal vez salvarla y pues me sentiría muy feliz de hacer parte de eso. Es una causa bella, es una causa que vamos a seguir y es una causa que usted en su casa tiene que creer y que jalonar. Y si algún día le dicen que si quiere donar un órgano, piénselo, piénselo muy bien y diga que sí, porque en sus manos también está la posibilidad de salvar otras vidas.